Bueno, ¿cómo andan gente? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy estamos probando un nuevo mapa de Valorant, como están viendo en pantalla. Este mapa es totalmente nuevo, es relacionado a combates a muerte por equipos. Es este modo de juego que está realmente espectacular en Valorant. Así que, bueno gente, espero que realmente les guste este video. Ya saben, un like, un comentario, que ayuda un montonazo. Y pues nada, nos vemos mañana con un video cracks. Así que los espero por aquí. Os doy la bienvenida al campo de tiro de MaxxBot. ¡Me largo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aún no puedo! Recargando. ¡Me piro! Descansa. Adiós. ¡Re... ¡Ojo ahora! ¡Ah! ¡Aún no puedo! ¡Me pido! ¡Y ahora sonríe! ¡Aún no puedo! ¡Recargando! ¡Aún no puedo! ¡Apartad la vista! ¡Recargando! ¡Van tres! ¡Ahí! ¡Los tengo! ¡Ahí va! ¡Recargando! ¡Cuatro menos! ¡Nueva fase en diez segundos! ¡Ahí va! ¡Legando! ¡Hasta luego! ¡Pírate! ¡Ahí va! ¡Los dedos! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Me largo! ¡Ahí va! ¡Aún no puedo! ¡Recargando! ¡Mala jugada! ¡Paraquí! ¡Ah! ¡Ah! Bien pensado. Aparece enorme, es la definitiva. Desparo y baliza. Adiós. 10 segundos para el cambio de fase. Recargando. ¡Mirad y aprended! ¡Cuidado! ¡Raca! Mi definitiva está lista. Aún no puedo. Me da que no. ¡Bulpa tuya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los pillé! ¡Venga, al lío! ¡Mirad! ¡Mirad y el fin definitivo! ¡Cegando! ¡Mirad y el fin! ¡Muerda! Recargando. ¡Ojo ahora! ¡Mirad y el fin! ¡Sú! ¡Ahí va! Recargando. ¡Ah! ¡Mirad y el fin! ¡Agáchate! ¡Fuera de aquí! ¡A pasar la mitad! ¡Somos tú y yo! ¡Adiós! ¡Aterrá! ¡Atrás! ¡Aún no puedo! ¡A pasar la mitad! ¡Vaís sin cabeza! Aún no puedo. ¡Largo de aquí! ¡Aún no puedo! ¡Arriba! ¡Bajo el pierna! ¡Diez asesinatos más! ¡Cuál es! ¿A dormir? Aún no puedo. ¡Mirad y aprended! Aún no puedo. ¡Diez asesinatos! ¡Ojo ahora! ¡A ver! ¡No puse! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!